¿Qué es la animación polémica? Los medios posibles, desde el cine hasta las plataformas de streaming Es por eso que hoy venimos a presenciar algunas de estas obras que fueron prohibidas Disney es una empresa que siempre se ha caracterizado por querer tener su historia limpia y sin controversias Pero a lo largo del tiempo nos hemos podido dar cuenta de cómo es que incontables cosas salen a la luz Que intentó ocultar, ya serán los accidentes en sus parques de atracciones O aquel mito sobre la cabeza congelada Siéntate y prepárate para ver todo este puesto donde nos encontraremos temas controversiales Pero antes de aclarar que este puesto en sí es un episodio de la serie de Disney Afternoon Serie que se estrenó en el año 1990, teniendo una duración de 7 años Cuando tendría una cancelación algo repentina Aún con todo esto, el episodio mencionado en cuestión parecía desarrollarse con tranquilidad Nada fuera de lo común y nada que Disney no nos haya presentado antes El problema comienza cuando se empieza a abordar los temas sobre atentados y más en un avión Como sabemos todo este tipo de temas son realmente difíciles de sobrellevar Y el episodio en cuestión no es que se centrara directamente en uno de estos episodios Pero el problema resalta mucho cuando de un de repente la alusión a este tipo de actos Se hacían cada vez más y más frecuentes Y cabe mencionar que dicho episodio se estrenó solo un año más tarde que la serie Por lo que hablaba muy mal de esta misma, al querer tocar temas realmente fuertes en sus capítulos Se podría decir que con este episodio se hubiera marcado el final de dicha serie Pero actuaron rápido ante las quejas de las personas que alzaron la voz y fue retirado También cabe mencionar que en los DVDs se decidió al tener que quitarlo por completo Esto para no seguir generando polémicas A pesar de hacer mención sobre este capítulo Existen muchos más de distintas series que fueron siendo retirados Pues Disney aún tiene mucho de donde sacarle jugo Aunque también cabe mencionar que algunos capítulos que fueron prohibidos Terminan por ser absurdos Como lo pueden ser aquel donde Pluto se imagina que Minnie lo maltrata O aquellas series como Gravity Falls y Star las Fuerzas del Mal Que fueron completamente prohibidas en algunos países Por razones completamente tontas Por lo que el tema central de este puesto es de las cosas más pesadas que Disney Tiene completamente prohibidas Pingu El tema con Pingu es algo gracioso y fuera de sentido si nos lo ponemos a examinar Esta serie de stop motion como podemos imaginar es completamente para toda la familia No tiene nada que ver y decir que su animación es prohibida Puede resultar muy tonto ya que en ese país o lugar no se querría transmitir una serie infantil Bueno, a menos que sea China y canceles Peppa Pero ese es otro tema En este haremos inicio a decir que Pingu tiene una gran animación de episodios prohibidos De los cuales algunos resultan más polémicos que otros En los que optamos por quedarnos solo con unos cuantos que se nos hicieron mucho más controversiales Para hacer una serie dirigida para un público infantil En el primer capítulo que mostraremos se trata de Laboratorio Story Esta donde Pingu se aguanta tanto las ganas de orinar Que al llegar a su casa hace un completo desastre en su baño Y todo por no alcanzar el baño para poder descargar el tanque Este supuesto episodio se terminó por prohibir Supuestamente por las escenas donde Pingu urinaba descontroladamente Y con la excusa de que era de cierto modo asqueroso Podría ser un mal ejemplo para los niños Aunque muchos recuerdan que el capítulo original Contenía unas escenas mucho más fuera de lugar Donde se podía ver el interior del pingüino Teniendo fuertes problemas por resistir las ganas de ir al baño Estas escenas eran sumamente realistas y asquerosas Para personas débiles del estómago Por lo que se terminó por prohibir Otros capítulos que fueron prohibidos por temas donde se implican traumas Son aquellos donde se puede ver como un oso polar gigante Persigue a Pingu como una de sus pesadillas Como muchos podemos estar pensando Los osos polares comen este animal en la vida real Lo que lo hacía todavía mucho más turbio De la misma forma algunos capítulos con tramas parecidos Fueron completamente prohibidos Y ni siquiera tuvieron emisión Pues si se puede ver como en ocasiones El creador de la serie infantil Buscaba dar un toque mucho más oscuro A uno que otro capítulo De esos capítulos Fueron un total de 13 Los cuales jamás fueron transmitidos Por tener tramas más maduras Uno podría esperar que al ser una caricatura Dirigida plenamente para niños No tendría muchos capítulos Los cuales terminaron por ser controversiales Pero con esto queda mucho más en claro Como la mente de su creador en ocasiones Se inclinaba mucho más a los temas más maduros Y controversiales Hot Spell Pocos temas son los que las caricaturas Se atreven a abordar a lo largo de sus tramas Aquellos que van desde temas controversiales Sexualidad o temas religiosos Los cuales estos últimos Son los que se tocaron durante el episodio Hot Spell En dicho capítulo Se puede ver como este se trataba Más de un especial de Halloween Donde temas sobre el satanismo Relucían mucho más Desde simbologías o menciones directas existían Incluso el mismo Belzebú Fue un personaje recurrente En dicho capítulo De este capítulo También nos podíamos topar Con la representación De la religión cristiana Donde se nos representaba El cielo y el infierno De esto también podemos hacer mención Que el capítulo Solía tener escenas algo más fuertes Donde los niños Que lograban ver el programa Terminaban espantados Por tales apariciones Y como era de esperarse Las quejas por dicho episodio No se hicieron esperar Cabe mencionar que de igual manera Grupos religiosos Se proclamaron con quejas Ya que no hacían una buena representación Sobre sus creencias Y se mantenían más Como una burla Esto es de lo que mencionaban Ante todo esto Disney decidió retirar Por completo Ya que también se decía Que este capítulo en cuestión Se dedicaba a fomentar Dicha religión a los infantes Y cualquiera con alguna otra Terminaría dudando De sus creencias Y más si son infantes Aunque siendo honestos Es mucho peor El inculcar a un niño Una religión Sin antes este Haber tenido Una noción de la existencia Cuando la serie Del pato Darkwing Sería nuevamente estrenada En plataformas de streaming El capítulo nuevamente Fue obviado en la lista Y ante esto Se reproduciría un episodio Aleatorio de la primera temporada Para poder tapar Dicho hueco Nuevamente Tenemos otro De estos casos Controversiales De Disney Dexter Una de las series Jamás creadas Para Cartoon Network Sin duda alguna Tiene que ser El laboratorio de Dexter Nos dejó buenos momentos Algunas alegrías Y otros de tristeza Y bendecía A la página del Rule 34 Sobre esta serie No cabe duda Que todos nos enamoramos De la jefa del Dexter Pero bueno En fin Que esta serie También terminaba Por ser prohibida En algunos lugares O bueno Son unos cuantos episodios Que fueron altamente Controversiales Esto por los temas Que tocaba Ya sea que fueron adelantados A su época O porque fueron dirigidos Para un público Mucho más maduro Dexter jamás tocó temas Tan fuera de lo común En una serie de ficción Pero al ser un niño geno El cual creaba máquinas Capaces de todo Es como nos dieron El episodio De Double Trouble Este se trata más De que la hermana de Dexter Como ya es costumbre Se dirige hacia su laboratorio Para poder fastidiarlo El problema es que En un punto Didi no está sola Sino que está en compañía De sus amigas Las cuales de igual manera Comienzan a fastidiar Al protagonista De la caricatura Al avanzar el capítulo Logran encontrar Una máquina Que clona a las personas Donde se mete Para hacer más Y lograr fastidiar A Dexter De una mayor manera El problema Por el que fue retirado Es que cuando todos Se meten a la máquina Y esto los clona Pero de una manera monstruosa Donde sale un ser Con cuatro cabezas Para asustar a las personas Que estaban en el laboratorio Este capítulo Fue retirado más que nada Por causar traumas Gracias a este repugnante ser Pero el otro Que también fue prohibido Es el de Barbecue En este se puede ver Como una parodia De los héroes y villanos De Marvel Existen en dicho universo Pero el problema Comienza cuando La copia de Galactus Le ordena a su heraldo Muy parecido a Silver Surfer A buscar más alimento Pero este le habla De manera muy afeminada Haciendo ver que este personaje Era uno más perteneciente A la comunidad LGBT Por lo que dio mucho De qué hablar Ya que en ese tiempo El ver uno de esos personajes Era completamente controversial Por lo que Cartoon Network No se quiso arriesgar Y terminó por prohibir Dicho episodio Aunque el capítulo Más controversial De toda esta serie Y el cual fue prohibido Casi en el instante Que salió al aire Tiene que ser el de Root Removale Este es aquel En el que Dexter y Diddy Comienzan a ser malos Y adoptan una actitud Y vocabulario Mucho más maduro Diciendo groserías Y señas ofensivas En todo momento Como podemos imaginar Esto terminó por ser un tema Del cual los padres Se quejaron sobre la caricatura Puede que este sea El capítulo mucho más conocido Por lo que ocasionó Y con esto Muchas más caricaturas Dejaron de atreverse A mucho más Para poder agradar A todo el público Que sintonizara la caricatura Cartoon Network También se caracterizaba Por tener varios bloques Durante su programación Donde podríamos ver Desde pilotos Hasta series Y cortos nuevos Que serían fugaces En la programación Del canal Y uno de estos cortos Sería el que se llevó El protagonismo En este puesto Este más que nada Se canceló Porque durante su trama Mostraba una situación Donde el protagonista Salió altamente lastimado Este se trataba De un hombre Al cual invitaba A su interés amoroso A una cena Donde el mismo Se dispone a preparar Los platillos Que le gustará Durante su cena Pero en el momento De preparar la comida Y su alto nivel de nervios Este imaginando Un escenario Sin quererlo Se corta un dedo Donde se ve Como salta sangre Y comienza a gritar Esta escena bastó Para que el cartoon Solo se quedara en corto Y no trascendiera mucho más Prohibiendo por completo El corto en todo momento Jamás volvería a ser transmitido Y se quedó como uno más Donde la sensibilidad De los espectadores ganó Demasiados cortos Nos perdimos Gracias a que muchas personas Los tachaban como muy maduros O que tocaban temas Realmente fuertes Pero este pudo haber sido Una buena serie Ya que en su animación Y su humor Se podía ver Como la gente Que lo creó Le puso empeño Y cariño Supernova Tras el gran éxito Que tuvo la película De Pixar Toy Story Uno de los personajes Que más dieron fama A esta serie de películas Sin duda Tiene que ser el guardián espacial El astronauta De las películas Tiene una gran fama Que nadie se podría creer Lo que logró Solo este personaje Pues en la actualidad Existe una película Solo dedicada A este personaje La cual también está prohibida En 14 países Solo por una escena De un beso De un personaje Del mismo sexo Pero en fin Que años en el pasado Este juguete Lograría tener Su propia serie animada Donde nos otorgaría Unos cuantos episodios Realmente buenos Aunque de todos estos Existieron unos cuantos Los cuales terminaron Por ser completamente prohibidos Aunque decidimos darle Un puesto entero Solo a este Supernova en un comienzo Sería un capítulo Más de la serie Uno de esos La cual la trama Se va torciendo Cada vez más Y el público adulto Va entendiendo Los mensajes ocultos Con mayor facilidad Mientras un niño No lo haría De la misma manera Con esto La gente adulta Que logró ver el programa Se dio cuenta Que lo que hacía Alusión dicho capítulo Por lo que exigieron Su retiro y previsión Pero todo esto De que va el capítulo Para poder armar Tanto revuelo A diferencia de muchos otros Donde se tocaban Temas más pasables En este veríamos Como un personaje Sufriría de una especie De adicción A sus sustancias Evidentemente Todo esto Son cosas Y temáticas De la serie Pues como dijimos Estos eran un mensaje Oculto al final del día El cual buscaba Más que nada Al hacer conciencia Que los niños No consumieran sustancias Y sobre todo Mostrar los problemas Que estas traen Con todo esto El capítulo Sería retirado Y prohibido Por las quejas Teniendo un capítulo De esta extraña serie Fuera completamente De transmisión The Glass Harmonica Este peculiar film soviético Terminaría siendo Completamente prohibido Por la Unión Soviética Gracias a diversos factores Que iban en contra De su gobernato En ese tiempo Pues se trataría De una película La cual era una sátira Completa a la burocracia Retratando la burguesía En su máxima expresión Y como el poder del dinero Era mucho mayor En finidad de cosas En el mundo Todos estos factores Hacían ver Como es que el sistema Que manejaba la Unión Soviética No terminaba por funcionar Y como es que era mejor Estar de este lado Por lo que se tomaría Como propaganda Para terminar Con el sistema de gobierno Que se tenía en aquellos años No se podría permitir En el absoluto Nada de este tipo Por lo que esta cinta animada Fue la primera A ser completamente prohibida En este lugar Al echarle un ojo Nos podemos dar cuenta De como es que esta Estaba creada Tomando obras artísticas De personas reconocidas Para poder darle vida Al filme Aunque como podemos Estar imaginando Esta no fue la única Animación prohibida Por este conglomerado De países También existió Una pequeña animación De 10 minutos Donde podríamos ver Como un conejo Busca conquistar Una coneja Pero este lo rechaza Por vestir Con una ropa vieja A lo que lee un periódico Como es que un gran empresario Le regalará ropa nueva Y lujosa A todos los conejos Con esto Era más que fácil Que lograría conquistar A su interés amoroso Pero en el momento Que todo iba saliendo bien El empresario Despojaría a todos los conejos De su ropa nueva Y vieja Para poder dárselos De comer a los lobos Con esto tomando Un falso liderazgo Esto evidentemente Lo volvieron a tomar Como una falta A su sistema Por lo que terminaron De prohibir por completo Aunque a decir verdad Estas no son Las únicas animaciones Que la unión soviética Se encargó De prohibir por completo Freeze the Cat Este se trata De una de las primeras cintas En ser altamente censuradas Por prácticamente todo el mundo Y es que Freeze the Cat Era una mofa A todo lo relevante Para la sociedad Estadounidense En aquellos años Esta película Está basada En el cómic homónimo Creado por Robert Crumb Uno de los padres Del cómic Underground Siendo que Las pocas historietas Del personaje Llegaron a ser tan relevantes Entre el círculo De amante de los cómics Que en 1972 Se decidió hacer Una película independiente Adaptando lo más relevante De las historias de Crumb Y bueno La película simplemente Se trata de las aventuras De este gato viestero A lo largo de 75 minutos De duración Entonces ¿Por qué fue tan polémica? Pues básicamente Por contener Todo lo que no podemos decir Aquí en Youtube Escenas de degeneración Entre varios animales Uso de sustancias Al por mayor Referencias raciales Una buena dosis De contenido político Que criticaba Los sistemas capitalistas Y comunistas Una sátira Hacia la juventud De los 60 y 70 Y más escenas Subidas de tono Esta fue la primera película Que obtuvo la clasificación X La más alta Para una producción De Hollywood Pues únicamente Las películas Que te encuentras En el Youtube naranja Tienen esta clasificación Y es que el director Ralph Askey Tiene la intención De tomar las historietas De Fritz de Cat Para hacer una completa Sátira de la vida universitaria Con un personaje Tan nefasto Pero a la vez Tan interesante Con el que la mayoría De los jóvenes Se pueden identificar De igual forma Se hizo una burla Hacia la política De ese momento Tirando pestes Indirectamente Hacia los sistemas Políticos Predominantes Aunque para esto Si le tuvieron que Rebajar un poco A la crítica Pues en comparación De los cómics La película Se queda algo corta Otra de las cosas Que ayudó a que Las cadenas de cine No quisieran proyectar La película Fue que se trataba De animación Y siendo los 70 Se tenía la creencia De que la animación Era única y exclusivamente Para niños Hasta ese momento No se había visto Una animación Para adultos Tan marcada Y menos una Que mostrase En primer plano Escenas tan morbosas Sin ningún tipo De censura Por eso es que En su estreno Solo hubo dos ciudades En Estados Unidos Que decidieron proyectar La película Los Ángeles Y Washington D.C. Aún así Contra todo pronóstico La película Fue un completo éxito Pues la noticia De que el gobierno La religión Y los comunistas No querían que vieras Esta peli Hizo que el público Se interesara más Y de un presupuesto De 850 mil dólares Obtuvieron una ganancia A nivel mundial De 90 millones de dólares Eso sí Desde ese entonces Muchas cadenas Y productoras de renombre No se quisieron Involucrar con su producción Y por mucho tiempo La única manera De ver la peli Era a través De copias hechas De forma independiente Eso hasta que Llegó el internet Los otros episodios De Vivis and Boothead Seguramente ya sabrán Que la serie De Vivis and Boothead Tiene un capítulo Baneado por completo Del aire Y que fue sacada De muchas recopilaciones En DVD Este era el episodio De los comediantes El cual supuestamente Hizo que un niño Incendiaria su casa Con su hermana adentro Sin embargo No es el único episodio Que fue prohibido En su emisión Allá por los años 90's Pues hay por lo menos Otros tres capítulos Que el gobierno De los Estados Unidos Consideró inadecuados Para su exhibición Héroes Este es un episodio Muy particular Que en su momento De emisión Causó polémica Pero tras los atentados Del 9-11 Fue completamente baneado El episodio va De que los chicos Después de ver el programa Cops Deciden jugar con armas De juego Y van al campo de tiro Donde Billy Bob Les entrega armas De manera ilegal Pues recordemos Que son menores de edad El punto es que Mientras se está disparando A platos en el aire Boothead Le dispara un avión Boeing Jumbo Por accidente Lo que provoca Que se estrelle A lo que ambos chicos Deciden huir de la escena Después ven en las noticias De que los están buscando Pero por suerte Los relatos hablados No coinciden Con sus caras Terminando así el episodio El capítulo en un inicio Fue censurado Por jugar con los accidentes Aéreos Y el mostrar a estos personajes Usando de manera Irresponsable Armas de fuego Pero tras el 9-11 Nunca se volvió a saber De este capítulo Incógnito Este episodio va De que tras la noticia De que no se tendrá Un examen De una asignatura aburrida El salón de Bibis and Boothead Se descontrola Y este último Le lanza un tenero A Bibis Por la conmoción Fallando el tiro Y tirándole el cigarrillo Al bravucón de la clase Earl El cual lo se intimida Mostrándole una pistola Y amenazándolo Tras esto El dúo Decide irse de incógnito A la escuela Con gafas de sol Y sombreros Y adoptando acentos Extranjeros Después de un montón De chistes idiotas En medio de la clase Un disparo rompe La ventana del salón Viniendo por parte De una pandilla Rival a la de Earl Esto causa Que confisquen Su pistola Y todo termine Bien para los protagonistas El episodio Fue prohibido Por llegar a ser Alusión a los tiroteos Dentro de escuelas De igual forma La manera tan relajada En como presentan Un arma dentro De la escuela Les resultó Preocupante A varios padres De familia Stuart House Este es uno De los más simples En este episodio Los chicos Van a la casa De Stuart Para ver televisión Debido a que Les cortaron la señal Rápidamente Comienzan a causar Destrozos Dentro de la misma Hasta que se les ocurre La grandiosa idea De inhalar gas De la estufa Para ambientarse Esto provoca Un incendio Al final la señal Regresa en su casa Y dejan en paz Al pobre Stuart No hace falta Ser un genio Para adivinar Por qué lo prohibieron Y es que A diferencia De los anteriores episodios Este representaba Una manera fácil Y peligrosa De drogarse Algo que podría Llegar a ser replicado Por adolescentes De la época Así que el gobierno Lo catalogó Como inadecuado Para su emisión Midori La niña de las camellias Este es un clásico De clásicos Y es que La película De Midori Se trata De una de las Obras más Repulsivas Inquietantes Perturbadoras Pero a la vez Fascinantes Del mundo De la animación En general Esta es una película Que se basa En el manga Homónimo Hecho por Suerio Maruo El cual Es reconocido En el medio Por su representación Cruda y violenta De sus historias El manga Fue publicado En 1984 Pero su adaptación No llegó hasta 1992 Esto porque El director Animador Hiroshi Arada Quería hacerle Una adaptación Desde los años 80's Pero que al presentar La idea De diversas casas Animadoras Estas se negaron Por lo que El mismo Arada Decidió hacer la película Al solo Tardando más de 5 años En terminar la cinta ¿De qué trata la película? Pues de Midori Una niña que se queda Huérfana Y termina por asistir A un circo Donde el dueño Estaba dispuesto A aceptarla Lo que no sabía Es que la vida En el circo Sería un completo infierno De inicio a fin Pues los fenómenos De circo Que trabajaban En el mismo Le harían la vida Imposible Y no nos referimos Imposible Como en chicas pesadas Hablamos de abuso Maltrato físico Y psicológico Aunado a una serie De personajes De lo más desagradables A esto le tenemos Que sumar escenas De violencia explícita Actos horribles Sin ninguna censura Y una completa falta De la moral Con decirles que La primera vez Que Midori Pisa al circo Lo primero que hace El resto del elenco Es hacerle cosas No muy agradables En contra de su voluntad Y las cosas De alguien más No mejoran La recepción De la película Fue fuertemente violenta Las personas en Japón No tomaron nada bien La premisa De la ejecución De la obra Pues si bien Existen mangas Igual de fuertes Que Midori Una vez que pasó A ser una cinta animada Causó una enorme Conmoción Por sus escenas Tan gráficas Esto llevó al tan famoso Caso donde las autoridades Japonesas Confiscaron y quemaron La gran mayoría De las copias De la película En un intento Por destruir Todo lo que tuviese Que ver con Midori Por suerte Para el director Este aún conservaba La cinta original Junto a los acetatos Con la que la realizó Así que las conservó En secreto Durante años Hasta que tiempo después Podría publicar la película En formato de DVD Conservándose así Para la posteridad Como dato curioso Esta película Estuvo mucho tiempo Disponible en YouTube Sin censura Pero actualmente Está completamente baneada El puerco Reyes de la colina Es de esas series De animación Que seguía la vida Cotidiana De una familia Al igual que los Simpsons O padre de familia Solo que en Latinoamérica No fue tan popular Como las dos mencionadas Aún así A pesar de que su humor No llegó a ser tan hilarante O retador Como el resto de sitcoms Llegó a tener un episodio Que la misma Fox Consideró como inadecuado Y terminó por prohibir Durante varios años Este se trataba del puerco O en su idioma original Pig malión La trama iba de que Lola Tras un incidente En el restaurante Donde trabajaba Terminaba por renunciar Al mismo Esto lo obliga A buscar un empleo Y es ahí cuando conoce A Trip Larson Una especie de magnate Que tiene una empresa De embutidos Este rápidamente Le ofrece un puesto De trabajo a Lola Y su relación Comienza a irse Por otros rumbos Hasta el punto En el que viven juntos Es aquí donde el capítulo Da un giro de trama Y descubrimos de que Trip Es un maníaco depravado Pues comienza a hacer Cambios en Lola Como pintar el cabello Y vestirla únicamente Como una granjera De un anuncio de salchichas Con el que estuvo Obsesionado toda su vida El capítulo se va haciendo Cada vez más Y más desquiciado Hasta el punto En que nos enteramos De que Trip Quería hacer que Lola Se casara con otro tipo Y ser el puerco del anuncio Esto termina con Lola Huyendo Y con una persecución En una fábrica de salchichas Donde Trip Intenta hacer que ambos Se maten Para estar juntos Por la eternidad En un paquete de embutidos Al final Lola Logra zafarse Y gracias a un choque eléctrico Trip logra recobrar la cordura Pero de poco sirve Pues termina triturado Por la máquina Mientras vemos la expresión De Lola y Peggy Con el grito de fondo Este se trata por mucho Como el capítulo más extraño De Reyes de la Colina Y es que Ni el público Ni la misma productora Estaban acostumbrados A estas dramas Es por eso que la Fox Terminó por quitar el episodio De la quinta temporada Aunque años después Y con el pasar de los años Terminó por integrarse En la séptima Este es un capítulo De Rocky y Bullwing Call Que fue prohibido Por dar una mala imagen A los servicios De Estados Unidos Aparte de supuestamente Llegar a incentivar A los niños A encendiar bosques El episodio va De que Snalil Hipnotiza a un oso Llamado Stoke Para causar incendios En todo el bosque Uv Lo que termina Por deforestar Toda la zona Así que deciden Llamar a la gente Dudley Para investigar el caso Este termina Por acudir al cuerpo De bomberos Donde el oso Se infiltra Para incendiar más lugares Al final El mismo departamento De bomberos Se incendia Y la solución De Dudley Para que el oso No queme más el bosque Es llevarlo a la ciudad Donde incendia las casas De los habitantes del pueblo Este capítulo Causó descontento En varios organismos De Estados Unidos Dedicados a la protección De los bosques Quienes describieron El episodio Como insultante Por darle una mala Representación A estos organismos Y por supuestamente Incentivar a los niños A la quema de bosques La verdad es que El episodio Se toma con mucho humor Las situaciones Y en general Lo podríamos catalogar Como inofensivo Sin embargo En Estados Unidos El tema de la protección De los bosques Es algo muy serio Para dichas organizaciones No por nada Existen los guardabosques Así que gracias A que estos Tienen un peso Bastante considerable En la política americana Terminaron por crear presión Y prohibir dicho episodio Por suerte Copias del mismo Se conservaron En distintas filmotecas Por eso es que El día de hoy Se puede hallar Con relativa facilidad Kunskin Este para muchos Se trata del hermano De Fritz de Kat Pues son de la época Y fueron dirigidas Por el mismo director Ralph Aschke Sin embargo Este se trata De una de las películas Más malinterpretadas De toda la historia Del cine americano La cinta nos presenta Un trío de protagonistas Que son un conejo Un zorro Y unos ofroamericanos Los cuales llegan A posicionarse En lo más alto De una organización criminal Lo que los hace enfrentarse A diversos retos Como policía corrupta Otras mafias Estafadores Y demás obstáculos La película se caracteriza Por ser una completa sátira Hacia los estereotipos raciales Que existen en el cine Y en otros medios O bueno Los que existían en su tiempo Pues para 1975 Aún estaban muy presentes Dentro del mundo Del entretenimiento De hecho La cinta se mofaba De una película de Disney Llamada Canción del Sur La cual es considerada Por muchos Como la cosa más racista Hecha por Disney Y en el pasado A su vez Estaba fuertemente cargada Influencia afroamericana Con folclor Y música de este tipo De raza Así que es considerada Por muchos Como una película Trasgresora Dentro del cine A esto le tenemos Que sumar Que combinaba animación Con escenas de acción real Al estilo De quien engañó A Roger Rabbit Así que para su época Se trataba De una cinta innovadora Aún así Su polémica Comenzó desde su estreno El contener Todo este material Referente al culto afroamericano Es que el congreso Por la igualdad racial Hizo un complote En contra de la película Todo esto Antes de tan siquiera Haber sido estrenada Pues este congreso Malinterpretó la intención De la cinta Y pensaron que se trataba De una completa burla Hacia la comunidad afro La situación se puso Tan tensa Que en su primera proyección En el museo de arte moderno En Nueva York El evento fue interrumpido Por integrantes del congreso Quienes no querían Que se proyectara la película Llegando a agredir A encargados del museo Esto provocó Un ambiente tenso Donde el público Y encargados Temían por la seguridad De los presentes Al no saber Que intenciones Tenían estas personas Al final del día La función se canceló Debido al completo caos Que se originó en la sala Por suerte para el director Años después La película fue revalorizada Y las organizaciones Se dieron cuenta Que su mensaje No era negativo Así que permitieron Su proyección Jefina Hat Basket De todas las referencias Y cosas Por las que pudieron censurar La vida moderna de Rocco Esta es una de las más extrañas En este episodio El trio de protagonistas Estaban viendo Un programa de concursos Donde Jeff se molestaba bastante Ya que ninguno de los participantes Logra acertar en las preguntas Que hace el conductor Diciendo que lo podría hacer mejor En esto el programa Es tomado por Duraznito Un demonio rosa Con túnica negra Al cual comienza a persuadir A Jeff Por medio de la TV Para que participe Esto para darle Un viaje todo pagado A Heck El cual es una parodia Del infierno en la serie Jeff acepta el reto Y termina por asistir al programa A lo que el Duraznito Le dice que tiene que juntar 666 puntos Para ganar Y para hacerlo más fácil Le da 665 de regalo Con lo que no contaba Es que Jeff fallaría Todas las preguntas Hasta las más simples Al último Logra adivinar un rompecabezas De pura casualidad Y termina yendo al infierno Lugar donde se topa Con la abuela de Wolf Y a esta no le gusta Que Jeff esté ahí Así que obliga a Duraznito A que regrese a la vaca A su mundo El capítulo fue prohibido Por tener claras alusiones Al diablo y al infierno Siendo que los escritores No trataron de disimular Esta premisa De ningún modo Y por esto mismo Nickelodeon Decidió sacarlo del aire Para siempre Es así como desde su primera misión Ya nunca se volvió A transmitir por TV Únicamente se conserva Gracias a los recopilatorios De DVD Es así como llegamos Al final de este iceberg Sobre algunas de las animaciones Más incómodas Para las productoras La religión Y el gobierno Así que cuéntanos ¿Conocés alguna de estas? ¿O crees que el prohibirlas Fue una exageración? Hazlo saber acá abajo En la caja de comentarios Sin nada más que decir Esperamos verte de vuelta En un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!